Feliz domingo para todos. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Se trata del envío misionero. Coincidencialmente, también el capítulo décimo de San Mateo contiene el discurso misionero por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, estos dos capítulos, el décimo de San Mateo y el décimo de San Lucas, tienen un gran parecido. Quiero destacar en esta ocasión algo que tal vez no es evidente en un primer momento. Cristo quiere que sus misioneros, que sus discípulos, sean independientes. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Independientes de las condiciones y de los gustos y de las pretensiones de este mundo, incluyendo gustos y pretensiones de las mismas personas a las que van a servir con el Evangelio. Por supuesto, Cristo sí que los quiere dependientes, dependientes de Dios, dependientes de la gracia divina, dependientes del Evangelio y dependientes del mismo Cristo, pues está muy bien lo que Él nos dice en el Evangelio según San Juan. Sin mí nada podéis hacer. O sea que Cristo nos quiere, independientes de criterios, recompensas, amenazas o condiciones de este mundo, pero también nos quiere dependientes del poder, del amor, de la fuerza, de la misericordia y de la gracia que solamente Él puede darnos. Y es esa combinación entre independencia y dependencia, independencia del mundo y dependencia de Dios, la que ha de caracterizar a un buen misionero. ¿En dónde aparece esa independencia del mundo? En el texto de San Lucas. La idea que tiene Cristo de sus misioneros es que no son gente que está dependiendo demasiado de una dieta particular, por ejemplo, ser vegetarianos. No, no dependas de eso. Quizás tienes que evangelizar en un lugar donde la mayor parte de la alimentación tiene que ver con carnes. Y si tú tienes una dependencia excesiva de un modo particular de alimentación, pues estás también limitando tu capacidad de ofrecer el Evangelio. Habrá siempre condiciones de salud, habrá siempre limitaciones que están más allá de la capacidad del misionero. Pero la idea es clara. En lo que dependa de ti, no le añadas condiciones al Evangelio, por ejemplo, en cuanto a tu dieta. Por la misma razón, también los quiere bastante independientes de las condiciones económicas. Entonces, la pobreza en este sentido, la pobreza evangélica, es una señal de libertad. No dependo, no dependo demasiado de la gente. Algunas cosas voy a necesitar, pero no dependo demasiado de la gente. Como no voy detrás del lucro, como no voy detrás de la seguridad incluso, tengo una gran certeza de que la obra que se va a realizar, se va a realizar dentro del querer de Dios, dentro del propósito de Dios. Así que, esa es la independencia. Independencia que hace que la palabra sea libre. Independencia que hace que también los oyentes sean libres incluso del mismo misionero. Porque, en la medida en que estas consignas son para todos los misioneros, el misionero mismo, como tal, desaparece. Sus peculiaridades, su singularidad, no son lo más importante. Él hace, o debe hacer, su tarea, su obra, y dejar que permanezca, el único que ha de permanecer, el Dios de la gracia y la gloria.